Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del árbol de batalla que llevamos nada más y nada menos que 22 combates ganados, vale, vamos a seguir con el mismo equipo y por cierto me gustaría que me dijerais si queréis que traiga un nuevo equipo en el próximo vídeo, vale de momento tenemos el de vídeo de Pikachu Greninja, si queréis que cambie o que siga con este equipo hasta los 50, vale, lo que prefiráis haré Dicho esto, el vídeo hoy se ha subido antes, lo he subido a las 9 de la noche porque a las 10 vamos a estar en stream en el canal tenéis abajo el enlace, el canal de Twitch, haciendo cinehunting por los portales, la última vez dio el gran momento del fail del rey y gigas esperemos que hoy no haya un fail así, pero vamos, vamos a estar ahí a tope, hoy quiero reventarlo la verdad, me gustaría no sé si hacer récord personal en Twitch, pero vamos, me gustaría un número importante de gente, vale, en el cinehunting este así que ya sabéis chavales, a las 10 en punto, todo el mundo al canal a darle amor, que va a estar bastante, bastante divertido la otra vez estuvo bastante, bastante bien, y a ver si de paso pues le pillo el rollo a los portales, no vamos a pegar ida y vuelta no le quito apenas nada y vamos a sacar a vidri fuerza bruta no es el primer crabo minable que sale se baja el ataque y la defensa mega evolucionamos, puya nociva y fuera crabo minable perfecto, 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 perfecto y ahora bear pick, así que es monotype de tipo hielo, vamos a pegar ida y vuelta en serio bear pick, polvo brillo en serio bear pick, polvo brillo se llega a pegar ida y vuelta, ve que he quitado tres cuartos de vida y greninja lo mata fuera a tu casa, tío en serio bear pick, polvo brillo, encima tirando ventisca sin haber pegado granizo y matando hola llevo tanto rato el casco que mirad el pelo como se me ha quedado jajaja parece que tengo aquí una herida que flipas, eh y me voy a decir realmente ostia, te estás quedando calvo por ahí charly no, es que se me está clavando esto todo el puto día perdón por las palabras obscenas, no es mi intención y de hecho se me rompió lo del casco por eso lo uso a veces como gafas aquí tiene una especie de goma que no está entonces se me clava y me separa el pelo como veis aquí llevo todo el día haciendo cosas en el ordenador preparando cosas del stream y viendo clips para los mejores momentos y pues se me ha quedado con la forma vale, bear pick no ha muerto vamos a pegarle el pulso umbrío lo matamos y greninja as que no está mal, vale venga, venga crack hasta luego fuerte afecto de greninja y ahora seguramente hidrobomba a no ser que la cosa sea bastante extraña que no, no, no lo creo no lo creo clali, vale hidrobomba y que sea lo que diosito quiera por favor le da lo vuelca le dejamos a un ps y ahora pega danza lluvia el yolo no entiendo ese danza lluvia no le beneficia en nada y le perjudica en muchas cosas pulso umbrío y acabamos el combate el glali como no con te digo que hacen, estoy casi seguro de que tienen los eps exactos para quedarse un ps porque me está pasando mucho este árbol de batalla y no me pasaba en la anterior serie cuando fue en sol y luna osea que en un trasero y luna es probable que pase eso es probable me duele bastante, bastante la cabeza he estado viendo lo de mejores momentos del stream y tal y... tenía que haber salido a dar una vuelta o algo y descansar porque digo, de estar tu día en el ordenador esta noche cuando estoy haciendo el stream me va a doler la cabeza increíble estoy mayor chavales estoy mayor, hace unos años pues yo me he tirado 24 horas en un ordenador delante de la pantalla ya estaba como nuevo ahora ya soy viejo ahora sí cuando estoy muy viciado luego me duelen los ojos todo calculado podría pegarle el taladradora pero no me arriesgo a que no muera le seguimos mareando y ya está tampoco pasa nada seguimos con el hit and run quiteando como en el lol que mete el... maldito vidril, tío mete una locura mete una locura con el adaptabilidad hay que salir llamarada oh my god oh my god oh my god greninja as with as 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 y y as infernape no me mola tu rollo no me mola nada tu rollo Y no falló Y no falló Menos mal Sequía no Sequía no No, da igual, porque no ya, ¿no? Pero Pero sequía no Le pegamos el Z De tipo siniestro No sé si lo voy a matar, depende de Los Fs que tenga Nighttales Porque tiene una buena defensa especial Si tiene alguna defensa especial lo debería aguantar, creo Creo Un experto en cálculos de daño de Nighttales Forma Cantor Y de Greninjas Vale Murió Bueno, si no, puya nociva Y ya está Lo volcaba 13 veces Y avanzamos al combate número 25 Con una racha Y teoría es bastante buena En principio deberíamos quedarnos Claro, hoy en teoría Se debería quedar en el 28 En el 28 Ojo Pero Pues estaba yendo de 7 en 7 Pero como No hemos ido exactamente de 7 en 7 Que Hemos ido un poco más Porque hemos ido bastante rápido, la verdad Pues Quizás Maybe Maybe Vamos a hacer ida y vuelta Y a ver que le quito ¿Vidris lo matará a la vez con letal? De puya nociva sé que sí Pero es que prefiero matarlo a la vez con letal Puedo intentarlo Como he picado en la espalda ¡Loco! ¡Loco! Yo creo que sí que lo puedo matar Vale que aguijón letal Tiene muy Poca potencia ¿No? Pero claro Puede ser que sí Puede ser que lo mate No Vale Pero hace fuerza lunar Está bien Creo que es worth Viendo lo que me quita Uy Me ha quitado más de lo que he esperado Bueno A no ser que ahora me saque algo Que ataque con prioridad Es worth De hecho Si saca algo que sea planta Vale Puya nociva Puya nociva O taladradora Voy a tirar puya nociva Realmente con el Adaptabilidad Le pega también por dos Taladradora renta si es por cuatro O Si es un Pokémon de acero Por ejemplo Por eso es tan bueno Y Blaziken En este caso También podemos hacer O puya nociva O taladradora Así que nada Puya nociva Y Blaziken Fuera Yo me traigo los Pokémon al curro Somos uña y carne Ok Mackey El operario Cayo El operario Cayo Malayo Nos saca un Beartic Vamos a pegar primero El Pulso Umbrio Viento y hielo Me baja la velocidad No me gusta Vamos a pegarle Z Y ya está Y fuera Beartic Y tenemos ya Agujero negro Aniquilador Beartic Fuera Perfecto Fuerte afecto De Greninja Mejora A Greninja Az Y nos saca ahora A Crab Bominable Puedo Hacer la de siempre Tranquilamente Ida y vuelta Eh Es suficientemente Lento Como para que Eh Este ¿Por qué me da la impresión De que este aguanta Más Un poco más Pero no puedo aguantar Tiene puño dinámico Este Puño dinámico Y me ha dado Me arriesgo a la de vuelta Voy a cambiar de momento A gane ninja Martillo de hielo Se baja la velocidad El ninja La aguanta Decentemente Y pegamos Ida Y vuelta Y tiene que fallar El puño dinámico Ahora Estaría bien Estaría bastante Bastante bien Porque este Cravo Minable Me preocupa Bien Falló Y voy a volver A pegar Ida y vuelta Teniendo en cuenta Que Eh Si que va a poder aguantar Gredinja Otro martillo de hielo Entonces Prefiero asegurar Cien por cien Y de vuelta Por favor Falla El puño Dinámico Fallalo Bien 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 Debería matarlo El puño Nociva Pero no soy tan seguro Lo ha aguantado Lo ha aguantado Lo ha aguantado Wall Rain No está mal Terremoto Tiene terremoto Hasta luego Cocodrilo Hasta luego Cocodrilo Wall Rain muerto Y no perdemos El árbol de batalla Aunque este combate Ha sido Muy Peligroso Ese Cravo Minable Me da problemas La verdad Me preocupa Me preocupa Me preocupa Y ciertos Pokémon De roca También mucho La roca Me da miedo Con este Pum 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 ¿Qué vas a hacer Blastoise ¿Qué vas a hacer? No me gusta tu rollo No me gusta tu rollo A final sí que nos quedaremos en el 27 parece Mega Blastoise Esfera Ural Esfera Ural No Esfera Ural No Retrocede Retrocede Bien No lo voy a matar Lo voy a dejar a poca vida Pero al menos así Si me mata Gredinja Sé que lo tengo a golpe De aguijol letal De vidrio Porque es que si cambio Es muy Es muy Es muy 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 Yo lo cambiar Sé que seguramente Haga Esfera Ural Pero es que tampoco me ha salido todavía Un Mega Blastoise en el de batalla Creo No sé qué Moveset tiene ¿Por qué no Moveset Distinto? Me hace un pulso dragón No Esfera Ural Bueno pero Está bien Él ha perdido su Mega Y yo voy a tener mi Mega con más 3 de ataque Así que dentro de lo que cabe Not bad Estaba pensando en hacer ida y vuelta y sacar a vidrio Pero es que claro Imagínate que Yo que sé Que me hace cualquier otra cosa Y me mata al vidrio Así que prefiero arriesgar a Gredinja Y ponerme en una buena posición Con vidrio Vale me da igual perder el busteo de ataque Me da igual Me da igual perder el busteo de ataque Bien Puedo poner el rompecoraza Vale lo mato La tensión está en el aire Se palpa Me he dado en la cara Con la tensión El 28 lo vamos a ganar Pero el 29 y 30 no lo vamos a hacer Ya es más de lo que Vamos por delante De lo que De lo que en teoría Deberíamos ir Uno por delante De hecho Pero Perdón por hacer eso Porque Lo tenéis que escuchar Horrible Vale O sea Lo siento Se me va Se me va Se me va Voy a ser youtuber Tiene que darle pegado Zetamuf El viento afín El viento afín Me parte a este equipo Porque lo que tienen bueno Es la velocidad Si lo pierden Están Doné Ludicolo Va a hacer un ataque De planta Lo siento Greninja Iréis más rápido Greninja Un call Bien 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 Lo mates o no lo mates Es bien esto Muy bien Porque si es más rápido No sé que pegue Danza Lluvia Pero luego tendría que Matarte Sí Glali No es exactamente El Pokémon Contra el que querría Terminar Si pudiera elegir Pero Danza Lluvia Creo que te has equivocado Tenéis que sacar primero A Glali Pegar el Danza Lluvia Y luego al Ludicolo No diría que se ha puesto En problemas Pero no ha sido el caso César el viento Fin No tiene veleta Así que ganamos El combate Y nada chicos Hemos ganado por hoy Recordad A las 10 De la noche Una hora después De que se suba Este vídeo Estaré en Twitch Haciendo Cinehunting Por los Ultraumbrales No sé que nos vamos a encontrar Pero seguro que hay Momentos bastante Bastante chulos Me gustaría que estuvierais Todos por ahí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego